Seguimos en código, está Chiche Duarte con nosotros. Señora, gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Quieres ser gobernadora? ¿En serio? Por supuesto, no es un chiste. No, pero es un laburo tremendo. Por supuesto, pero usted sabe que a mí me lleva una profunda vocación. Es casi una necesidad espiritual. Yo observo en mi provincia que no tenemos muchos dirigentes. Entonces, está faltando lo que yo diría la política en serio. Hoy la política se rige por las encuestas, por el marketing. Entonces, cuando uno mira a los dirigentes, los ve a todos en un plano de igualdad. Porque dicen lo que las encuestas dicen que son las preocupaciones de la gente. Y nadie colabora con la reflexión. Todos son enunciados. ¿Cómo hacemos para poder plantearnos la política de verdad? Como la herramienta necesaria para salir de esta situación que planteaba Facundo Manes. Y yo lo escuchaba atentamente. Él decía, es la sociedad la que se tiene que comprometer. Claro. Pero son los dirigentes los que tienen que dar el ejemplo. Son los dirigentes los que tienen que mostrar que hay otra forma de hacer política. Y hoy no lo veo. Y la verdad me creo, sinceramente, conocer mi provincia palmo a palmo. Y yo sé que es un esfuerzo muy grande. Pero estoy dispuesta a hacerlo. Si la gente me acompaña. Ahora, cuando usted habla de su provincia, y usted la conoce, la recorre, ¿cómo la ve a la provincia? La veo con enormes dificultades. Nosotros ahora ya somos 15.600.000 habitantes. Concentrado fundamentalmente en el conurbano. Vemos enormes problemas de inseguridad. Y a veces me planteo, puede ser que en nuestra provincia, y en otras también, pero hablando de nuestra provincia, más o menos 10, 12.000 delincuentes sueltos, que son los que hay, hoy tenemos 30.000 más o menos presos, 3.000 con la pulserita, 3.000 en comisarías, y habrá 10, 12.000 delincuentes que todos los días cometen un delito, puedan más que 15.600.000 habitantes. ¿Qué está pasando que no podemos con esto? ¿Dónde está la connivencia? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, me parece que tenemos que entrar en una sociedad de premios y castigos. Hoy no tenemos una sociedad que premie al buen policía y castigue al malo, que premie al buen alumno y castigue, entre comillas, al mal alumno. Esto no existe. Todo a lo mismo. Nos acordamos cada día más de, dice Polo, ¿no es cierto? La Biblia y el Calefón. Me parece que tenemos, si queremos esa sociedad que plantea Manes, de mayor educación, una sociedad que realmente esté a la vanguardia, como supo estar en materia educativa y en tantos temas, bueno, tenemos necesidad de tener dirigentes que se comprometan de verdad y que digan lo que tienen que decir. Y lo que el dirigente tiene que decir no siempre es aceptado si no hay reflexión por la sociedad. Pero es como la casa de cada uno. El dirigente tiene que saber que lo que va a decir es lo que verdaderamente piensa. A mí me sucede muchas veces cuando observo y miro a los dirigentes, digo, ¿creen en lo que están diciendo? Quiero que me transmitan eso, convencimiento, equivocados o no, pero convencidos de lo que quieren hacer es lo que van a hacer. ¿Usted no ve ni a un dirigente en la política hoy que transmita algo de eso? Yo veo algunas virtudes de los dirigentes, porque sería muy injusta. Yo los veo moderados, que es un elemento que está haciendo mucha falta en la Argentina. Mira, cualquiera de ellos, Macri, Scioli, Massa, Cobo, Wiener, vamos a entrar en una etapa de dirigencia moderada. Ahora, eso no alcanza. Hace falta mucho compromiso, hace falta acuerdos, todavía no los veo, estamos peleándonos para ver quién es más responsable en una inundación, cuando tenemos que decir, a ver, ¿cómo nos juntamos y resolvemos estos temas? Que no son temas que se resuelven en un día, por supuesto, pero esa capacidad de encontrarnos y de saber que la verdad no está ni acá ni acá, sino que está en el medio. ¿Cuándo vamos a aprender los argentinos a escucharnos? Dígame, ¿usted desde qué lugar imagina, supongo que alguna idea debe tener, ¿desde qué lugar imagina su candidatura, su retorno, su vuelta a la política activa? En este momento estoy en una etapa de instalación. Había, me había quedado unos años, este, haciéndome mucha mala sangre desde mi casa, y tomé la decisión de que así no contribuía. Y me creo con una enorme experiencia como para contribuir. Entonces estoy en una etapa de instalación. Hay aproximadamente 60 partidos provinciales. Yo creí, no es... Pero tú eres peronista. Yo soy peronista, pero el peronismo está en todos lados. Ahora, el peronismo auténtico, el peronismo que me enamoró cuando era chica, hoy no lo veo reflejado, sinceramente. El del cristianismo no es... ¿Dónde está la justicia social? Ustedes van a hablar de pobreza después. ¿Dónde está? ¿Por qué está tan cristalizado ese núcleo de pobres en un 30%? En una pobreza que es mucho más dura que hace unos años atrás. Porque se combina hoy con otros factores que la hacen más difícil de solucionar. Entonces, yo realmente, si ese peronismo en el que yo creí no existe, bueno, trataré de recuperar para mí la esencia de lo que se debe hacer. Pero no estoy embanderada ni encolumnada detrás de ningún dirigente nacional. Quiero que me convenzan de que verdaderamente quieren hacer las cosas bien. de lo que se perfila hoy como candidatos en la provincia. De las distintas fuerzas. ¿Hay algún dirigente? Mire, este puede ser un buen proyecto para la provincia. A nivel... Como candidatos a gobernador, que hay 5, 6, 7, 8 que están mencionando. Hay muchos. Hay mucha gente. Yo al que más reconozco, porque, ¿qué me parece? Que es importante la experiencia a la hora de llegar a los cargos. Así como a nivel nacional, todos los que aparecen como... Tienen experiencia de haber gobernado una provincia o la capital federal, hay dirigentes que pretenden ser que tienen experiencias de haber gobernado lo local y quien más experiencia tiene es Felipe Solá, que ha gobernado la provincia. Eso es indudable. Y me parece que es elemental, porque no podemos ir a aprender. Hay que saber de antemano cómo se le hace un bypass a los problemas que tenemos, a la burocracia, cómo se acortan los caminos para llegar rápido a la solución. Te sabe, se lo habrán dicho ya y si no se lo dirán, y si no, algunos lo pensarán y no se lo dicen. Dicen, bueno, pero Chiche y Dualde ya gobernaron la provincia. El tiempo de ellos ya pasó, las cosas algunas fueron buenas, otras no. Es como una etapa superada. Es como todo en la vida. ¿No piensa que le pueden plantear eso? Me pueden plantear todo lo que quieran, pero yo creo que la experiencia sirve para darse cuenta de errores y aciertos. Primero decirle que en la gestión social, tanto a nivel nacional como en los ocho años de la provincia, nunca tuve una crítica. Lo único que tuve fue elogios, reconocimiento. Hoy la gente me recuerda. Fue una etapa maravillosa en mi gestión social, por lo menos desde lo que yo pude observar. Y creo que los errores cometidos son la experiencia que uno tiene que acumular y tratar de hacerlo mejor. Lo que le puedo asegurar que me moviliza el amor por mi provincia y fundamentalmente tratar de decir, no corresponde que me quede en mi casa. Puedo estar en mi casa, rodeada de mis hijos, de mi familia. No quiero eso. No quiero eso para mí. ¿Cómo ve usted el país ahora? ¿Cómo ve el año que nos queda de tránsito hasta un recambio presidencial? Lo veo con enormes dificultades. Cuando uno mira los países vecinos que están saliendo, aún con ideologías parecidas, pero están saliendo. En cambio nosotros somos como de manual, ¿no es cierto? El manual de un gobierno autoritario que necesita determinadas cosas. Por ejemplo, la falta de libertad de prensa. Yo voy a viajar el sábado a Bahía Blanca justamente por esta radio, porque me parece que es muy simbólico lo que ha pasado con este periodista de la radio La Brújula. Porque si nos quedamos en esta idea de que es una radio pequeña y que no importa, ellos siguen avanzando. Entonces me parece que estamos entrando en una zona peligrosa en la que tenemos que estar todos alertas. Es cierto que en el Congreso ellos todavía tienen mayoría, pero me parece que todos, dirigentes de todos los partidos, tienen que tratar de hacerle ver a la sociedad el peligro que tenemos si seguimos dejando que este modelo autoritario siga instalándose. Yo creo que se termina. Me parece que de ninguna manera puede continuar. Nunca van a tener los votos, no van a tener los dortercios, no tienen heredero, pero de cualquier manera, ojo, porque ellos son de manual. Gracias. Gracias, Chiché. No, gracias a ustedes. Venimos en 35 segundos exactos, me dicen, ¿eh? Vamos a charlar con Jorge Zona. Gracias, Chiché. Gracias. Afarte, comprometidos con el desarrollo tecnológico argentino. Urlingam, municipio. Intendente, Luis Emilio Acuña. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Vení a disfrutar de la mejor comida peruana y la rosa náutica. San Isidro, gobierno municipal.